Hola gente y muy bienvenidos al canal, yo soy Barkeret, también me conocen como Franco y hoy les traigo un vídeo sobre la bruja. Puede ser un poco tarde, pero lo que quiero hacer para diferenciar un poco de los demás es hacerlo más exacto como me gusta hacerlo a mí las cosas y vamos a ver algunos detalles que he descubierto estos últimos tiempos, que he leído por internet por ahí y les voy a dar algunos detalles más exactos de cómo funciona el tema de matarla y lo que sí todavía no sabemos exactamente cómo funciona la cabeza, eso vamos a tener que esperar unos días más para que alguien descubra exactamente cómo funciona, ya van a ir viendo por qué, porque no es tan simple así bueno vamos por allá. Bueno gente antes que nada les quiero decir qué es lo que necesitan, no les voy a dar los detalles exactos al inicio sino que se los voy a dar al final, así que bueno en principio necesitan un traje táctico, para los que nunca fueron tienen que llevar algún arma para matar a los enemigos de la zona, que ahora les voy a decir exactamente cuántos son, porque estos enemigos no reaparecen, aparecen una sola vez y no vuelven a aparecer más tarde, así que lleven elementos para atalar los árboles también, cuando terminan de matar a la bruja, lleven algo de agua por las dudas, comida por las dudas para que no se mueran de hambre mientras se está matando a la bruja y botiquines, ahora vamos a ver exactamente cuánto se gastan, yo sé que se gastan muy poco, bueno gente no se olviden de llevar los dos y cuatro que se me había olvidado de ir a buscar, así que bueno gasto un montón de energía o combustible y los dos y cuatro los van a necesitar una sola vez, porque al volver la segunda vez o tercera o cuarta ya van a estar destruidas, la zona está como se la dejó, si vos eliminas todos los zombies, eliminas todos los árboles, eliminas los dos lugares donde que se necesitan para el C4, no vuelven a aparecer, ese es el dato principal que se descubrió hace poco, y pistolas, que es la forma más eficiente, la más barata, para que no tengas que ir cada tres días, porque es cada tres días que aparece la bruja, al matarla tiene tres minutos de cooldown y se necesitan pistolas, creo que es alrededor de una pistola y media, una pistola y algo, y si quieren matar la horda que aparece con ella en una oleada, pueden llevar un garrote, pueden no matarla también, pero ahora yo quiero matarla para ver exactamente cuánto se gasta, y bueno los botiquines que ya les dije, que ahora vamos a ver cuánto se gasta, bueno esta zona es diferente a las demás zonas, yo prefiero traer cierre y machete como se lleva al búnker, pero pueden llevar una tabla con clavos normal, que ahora les voy a decir exactamente cuánto gastarían, para ir contando cuántos enemigos hay, es la primera vez que vengo yo, los zombies tienen la misma visibilidad que en las zonas de nieve, por lo tanto tienen poco alcance, y estos pinchos, cuidado que son como los pinchos de la base, que hacen 10 de daño, y la bruja está dando vueltas, tiene un patrón por donde camina, y van a tener que ir a buscarla en este patrón, bueno, como siempre, los escupidos tóxicos con un machete por la espalda pueden gastar cualquier otra arma que tenga 20 o más de daño, y lo mismo para los gordos, porque no cambia mucho, son zombies débiles, no son como el neprotocolo, que te rompen el culo, bueno, los enemigos no tienen mucha visibilidad, ya que, como dije, es como la zona de nieve, si alguno tiene moto todavía, va a aprender ahora que en la zona de nieve, los enemigos tienen poca visibilidad, solamente están en el círculo interno, no en el externo, porque si se fijan en la camarita, ahí solo, en total, son 3 círculos, uno interno, uno externo, y el círculo exterior, que es el que marca el minimapa, bueno, la visibilidad de los enemigos en esta zona, como en la zona de nieve, es del círculo interno nomás, así que nos mantenemos, a distancia, sin entrar, fíjense que el gordo este, no me ve, porque justo estaba ahí, y ahí tiene como una especie de centro de gravedad, donde, si vos te parás acá no te ve, tiene que estar justo en el centro, de su misión, para que te vea, hay que eliminar todo antes de que, de pelear, ahí está patrullando, por lo que veo tiene la misma visibilidad que los enemigos, por lo tanto el círculo interno nomás, bueno, ya terminé de limpiar la zona, y se gasta como un cuarto, menos de un cuarto de una sierra, y un poco más, no sé, un tercio de un machete, ahora, ahora les voy a dar los datos exactos, y el daño que sufrí, que no lo conté, más o menos me golpeé unas 4 o 5 veces, con los pinches, así que mucho no cuenten, recibimos muy poco daño, así que con una carne, prácticamente estamos bien, con una armadura táctica, se puede usar SWAT también, pero, es más rara la SWAT, yo prefiero guardarla para algo más importante, bueno, algo muy importante, estuve viendo, que, mientras, si esta, si no destruimos estos, estas trampas, con el C4, aparecen más zombies al pegar, porque la bruja tiene dos momentos, un momento donde va a curarse, y aparecen enemigos, y en otro momento también va a curarse, y aparecen más enemigos, uno a los 1500 de vida, y otro creo que es a los 500, ahora lo vamos a ver, y si no destruimos estos con los C4, aparecen muchos más zombies, aparecen unos enemigos rojos, que tienen 80 de vida, se llaman reptoides, que son como los mordedores rápidos, pero rojos, y aparecen muchos, a menos que tengan lanza granada, y tengan ganas de gastar, no es recomendable, porque además de que al destruirlos, no vuelven a aparecer, así que no van a necesitar de nuevo gastar los C4, así que bueno, acá vamos a probar una cosa, que yo tenía curiosidad, se le puede dar por la espalda, primero, algo que nunca, no vi a ningún youtuber hasta ahora, se le puede dar por la espalda, el método seguro es acercarse con el arma que vas a usar para pelear, y la curación, no, es mucho riesgo, vamos a hacer, no vale la pena, se traba ahí, es como pelear en el protocolo, con un gordo de nieve, ya que esta es muy peligrosa cuando se acerca, tiene tres tipos de golpes, ahora, cuando, en algún momento, voy a dejar que me pegue, para poder observarlo, bueno, por lo que ven, se puede hacer sin que te toque, eso es lo que quería mostrarles, pueden no gastar absolutamente nada de curación, y va a depender de su habilidad, fíjense, bajo de 1500, y se va a curar, y van a aparecer los lobos malsanos, muy recomendable matarlos con una loca, y van a aparecer unos cuantos zombies de manada, ahora, es recomendable curarse, alejarse lo más posible, corre a la velocidad del grande, por lo que estamos viendo, ya que corre, y nos puede llegar a alcanzar en el momento que, bueno, ese es el golpe débil, tiene dos, tiene varios golpes, bueno, me va a matar, el gran detalle es que me hace 81 daño con el otro golpe, con el golpe débil, porque tiene tres golpes, uno con la mano chiquita, uno con la mano grande, y uno con ambas manos, a aparecer los zombies de manada, tenemos el problema, bueno, de paso podemos ver que se curó 130, ese es el golpe grande, es el golpe como si fuera un frenético, y no me dejan, no se chocan, no se chocan, el problema son los zombies de manada que no nos dejan en paz, bueno, este es el método que debería haber hecho desde el inicio, ir corriendo de una trampa a la otra, moviendo los zombies de manada, para que no se nos acerquen, y cuidado con los pinchos, porque si me baja a 80 y en ese instante me pega el golpe fuerte, chao, más detalles, si nos vamos, se curó, si salimos del mapa, está totalmente curada, y puedo apostar a que, el sistema de, bueno, detalles, ah, ese es el tercer golpe, el tercer golpe que no lo habían visto hasta ahora, y no puedo estar con menos de 81 de vida, ese es el, el gran problema, porque me puede hacer un golpe débil y me tengo que curar igual, malditos pinches, son re molestos, por lo que veo es mucho más fácil que, el, que el ciego, es difícil morirte acá la verdad, vamos a ver, yo había escuchado que, a los 500 de vida, cambia de, se va a curar otra vez, y aparecen otros dos lobos más, si, si, la dejamos que se vaya a curar, oh, que mal momento, no me voy a arriesgar a morir, así que bueno, tal vez se me deja un armadero SWAT, eso es, para evaluarlo, lo tienen que evaluar, ya que, al, el golpe fuerte les va a sacar 68, intenté chocarla con los árboles, como estoy haciendo, el problema es que hay muchos zombies de manada, con la práctica, se le va a tomar la mano, los zombies de manada, nos obstaculizan el paso, para que la podamos matar fácilmente, corriendo alrededor de esto, bien, ese se traba, como si fuera un frenético, contra una puerta, ya está, ahí llegó, cabeza, bueno, tenemos muchos zombies de manada, podemos matarlos, o no podemos matarlos, vamos a ver, cuántos hay, es como la primera entrada del, del piso 2, pero tenemos más rango que ellos, así que los podemos matar, sin que nos toquen casi, en menor medida, hay que posicionarse exactamente, en la mejor forma, para que nos peguen los menos posibles, los zombies de manada, puedo apostar que, más o menos, se deben ser la misma cantidad, de los zombies de manada, que vienen a nuestra base, es muy probable que sea la misma cantidad, así que bueno, esa es la forma de matar a la bruja, ahora les voy a pasar unos datos, exactos, de como es las cosas, bueno gente, me di cuenta un poco tarde, de que no estaba grabando la cámara, y es como que, uno estaba, trabajando, esforzándose, que sea visual, pero no fue así, así que bueno, vamos a contar, qué es lo que gastamos, y qué es lo que tenemos, en la zona infectada, bueno, empecemos con, la armadura, la armadura, entre los zombies, que nos dieron unos pocos golpes, por el arma que llevamos, más los golpes de la bruja, de la horda, y es menos de media, debe ser aproximadamente, un cuarto de armadura, así que no es un problema, armadura táctica, ahora les voy a dar, unos detalles, para que puedan ver, y bueno, les voy a dejar, a la derecha, qué es, qué, qué tanta madera hay, qué tantos árboles hay, igualmente, sólo se pueden recoger, una sola vez, pero es, es importante saberlo también, bueno, también pueden ver, en esta, en este cuadro que hice, que hay una cantidad, de tres, treinta a treinta y tres árboles, no puedo saber, con exactitud, cuántos hay, gracias a, esta pasiva, esta pasiva de lañadoras, de que, es muy probable, que sean, en total, treinta árboles, pero yo he sacado, más madera, por esto, así que, no pueden saber, porque yo saqué, en total, cien de madera, cien de madera, cien de madera, es, en total, treinta y tres coma tres árboles, lo cual no tiene sentido, así que, tuve que calcular, entre treinta y treinta y tres árboles, para saber, y eso son, casi tres hachas, y bueno, en esta zona, hay en tres, hay seis aplastadores orondos, y seis escupiros táxicos, en sí, mucho no importa, ya que, después de que los hayan matado una vez, no tienen por qué matarlos otra vez, no vuelven a aparecer, así que, tenganlo en cuenta, para que no lleven, armas extra, ya que, no es necesario, y bueno, contando los golpes, y la cantidad de golpes, que se recibe, cada uno de los enemigos, usando, machete, y sierra, se puede saber, que es esta cantidad que ven en batalla, un veinte por ciento, de cada una, no es nada, y, si quisieron usar un tablón con pinchos, es solo, sesenta y seis por ciento, del mismo, no, no es mucho, gastaron un poco más de comida, eso sí, exactamente cuánto, pero si gastan cinco con esto, no creo que gasten más de diez o quince con esto, pero por las dudas, lleven un stack, bueno, pasemos a lo importante, a la bruja, la bruja tiene dos mil de vida, pero, se cura dos veces, y en ambas veces, si destruyeron las dos, las dos secciones con C4, las dos trampas estas, eh, eh, solo se cura ciento cincuenta, si no se cura mucho más, si, no, si destruyen ni no destruyen ninguno de los dos, se que se cura toda la vida, y si destruyen uno, se cura una parte, tal vez, trescientos, que es el doble, es posible, así que bueno, tenganlo en cuenta, lo mismo que, cada vez, cada vez que se va a curar, hace aparecer dos lobos malsanos, y diez zombies de manada, cada vez, aparecen dos y diez, y dos y diez, por lo tanto, se puede pensar, que la vida de la bruja, más los lobos malsanos, da un total de dos mil setecientos, ya que estos tienen cien de vida, por lo tanto, van a necesitar, de tenerlos en cuenta, porque no van a estar cambiando de arma, porque estos sacan mucho daño, no pueden, hacen el mismo daño, que el golpe débil de la bruja, que con armadura táctica hace doce, y con armadura SWAT hace diez, así que, les dejo en pantalla, qué es lo que, qué tipo de armadura les conviene más, entonces, yo podría decir que, bueno, me inclinaría por la SWAT, ya que, en comparación a lo que vieron en el vídeo, es que, si reciben un golpe fuerte, un golpe mediano, y un golpe fuerte, mueren, con la muerte SWAT, sobreviven a los dos, no tienen por qué andar cuándose todo el tiempo, asustados, porque si reciben un golpe mediano, no van a tener por qué curarse instantáneamente, pero con la táctica sí, bueno, y si quieren hacerlo bien arriesgado, lleven una armadura que dé diecisiete armadura, acá, donde dice veinticuatro, con diecisiete armadura, el golpe fuerte les va a sacar noventa y nueve, de esta forma van a hacer rendir al máximo los botiquines, fíjense, combinación de ropa de trabajo con una táctica, o de reforzada, te va a dar diecisiete armadura, así que bueno, ya saben, tienen los árboles para revisar, después las armas, las armas, bueno, hay cuatro opciones que se me ocurrieron posibles, que son con Glocks, con Glocks, con M16, y con AK47, en ambas, en las tres van a tener que cambiar, al instante, cuando estén peleando contra la bruja, o contra los lobos, ya vieron que con Glocks, en el instante donde aparecen los últimos lobos, tenés que cambiar la arma, que eso es una porquería, porque justo ahí van a tener que cambiar, las M16 es más o menos lo mismo, ya que el daño de la M16, es casi el mismo que el de la Glock, en total tiene dos mil cuarenta, y la Glock tiene dos mil, con la K47 es diferente, ya que tiene más daño, hace dos mil quinientos cincuenta de daño máximo, así que van a cambiar justo al final, cuando estén matando a la bruja, el arma, y con la escopeta, casi se podría decir, que usarían una sola, una sola escopeta, pero, a los lobos tener una vida, que es complicado, porque si vos decís, un lobo tiene 100 vida, pero la escopeta hace 70 daños, así que, el daño sobrante del último golpe, del golpe que lo mata, sobrepasa en enorme medida, la vida total, por lo tanto, es necesario, yo diría que, si tuvieran el espacio extra de arma, para tener arma, curación, y otra arma, puedan cambiar a otra arma, una Glocks, por ejemplo, una Glocks para matar a los lobos, y la escopeta para la bruja, si usan solo la escopeta para la bruja, les va a sobrar una escopeta, no se les va a acabar, y van a poder meterla en el reciclador, les va a quedar, unos pocos tiros de la escopeta, que son, creo que, 33 tiros en total, y la escopeta tiene 40 tiros, así que, bueno, todo esto tenganlo en cuenta, ya que, hay que saber los detalles, si quieren hacerlo seguido, porque los lobos, y los zombies de manada, van a seguir apareciendo cada vez, esos siguen apareciendo, 2 lobos, cuando baje, de 1500, y 10 zombies de manada, que van a tener que andar esquivándolos, y, cuando baje de 500, a 499, o el número que sea, van a aparecer otra vez, 2 lobos de manada, y, 10 zombies, eh, 2 lobos malsanas, y 10 zombies de manada, así que, bueno, los zombies de manada, es mejor, como vieron en el video, ir corriendo de una, de uno de los círculos al otro, y, los lobos hay que matarlos al instante, mientras se está curando, para que no, no se estropee en la pelea, y bueno, botiquines van a variar, depende de que armadura tengan, yo, como recién empezaba, gasté, como, 10, pero, eso varía, pueden gastar mucho menos, mucho menos se puede gastar, depende de como lo hagan, porque, si tenés habilidad, los zombies de manada, ni la bruja, te van a tocar, eso es lo que aprendí en este video, que yo aprendo al mismo tiempo que aprenden ustedes, y, este, así que bueno, con práctica van a lograr que la bruja no les pegue nunca, que los zombies de manada nunca les peguen, y si quieren pueden matarlos a los zombies de manada, pero no es necesario, yo los mate para saber exactamente cuanto es, y con el garrote ya ven que es un poco menos de medio, así que bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les gusten los videos así explicativos, que es algo que me apasiona a mi, y bueno, si les gustó, les invito a dar like, a suscribirse, y darle la campanita cada vez que, para que puedan estar atentos a cuando subo mis videos, que voy a hacerlo lo más pronto posible, ya que estoy muy ocupado con la facultad, pero bueno, saludos a todos, adiós.